Cobertura especial. Elecciones 2017. Notimex. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que la mesa está puesta para que los mexicanos acudan a las urnas el próximo 4 de junio, y afirmó que los votos se contarán y contarán bien. En entrevista con Notimex, el funcionario explicó que el INE llega bien armado a los comicios del próximo domingo con una historia de aprendizajes fortalezas y colaboración con los órganos electorales locales. Y me atrevo a decir que estas elecciones, las 4 de 2017, que son de nueva cuenta la antesala del gran proceso electoral de 2018, se realizan ya de manera mucho más consistente con los criterios, con la intención que la reforma 2014 planteó. Es decir, que la homogeneidad y la estandarización de criterios, de procedimientos, de actuación de las autoridades electorales ocurra de manera pareja, de manera común en todos los estados en donde hay elecciones. La mesa, como te decía, está servida. Es importante señalar que las autoridades electorales hemos tenido una coordinación muy cercana, tanto las nacionales como las locales, para construir estas elecciones, pero también con las instancias de seguridad nacionales, federales, que permiten garantizar, que han permitido garantizar que la inseguridad no afecte los procesos electorales. En ese sentido, hizo un llamado a la población a tener confianza. Es un llamado de tener confianza en que la mesa está puesta, la mesa está servida. Ejercer el voto no solamente es una responsabilidad, sino es la mejor manera que existe en democracia de manifestar por causas institucionales nuestra conformidad o nuestra inconformidad con el estado de cosa, con el ejercicio de los gobiernos, con las propuestas de uno o de otro partido político o candidato. El día de las elecciones es un momento en el cual, como pocas veces en la vida de las sociedades, todas las y los ciudadanos somos iguales. Es el momento en el que todos tenemos exactamente, con independencia de nuestra condición económica, con independencia de nuestro nivel de escolaridad, con independencia de nuestro género, de condición racial, sexual, etcétera. Todos tenemos la misma capacidad de influir en el futuro político de nuestras sociedades. Asimismo, invitó a los ciudadanos y actores políticos a ser pacientes y esperar a que sea la autoridad electoral quien emita los primeros resultados de la elección. La noche de la elección es un momento políticamente muy delicado. Lo será para las sociedades y para la vida democrática de estas cuatro entidades. Por eso hay que tomar la información con mucha atención. Y lo digo sin medias tintas. Los conteos rápidos que realizan las autoridades electorales, dado que recaban la información directamente de las casillas, directamente de las actas y por funcionarios electorales, con una capacidad de campo mucho mayor a la de cualquier conteo rápido realizado por empresas particulares, tienen una precisión y una calidad estadística mucho mayor. Con información de Enrique Valadez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.